¿Qué es lo que se ha planteado en los últimos cinco años? Pero también su interés de diversificarse de la Unión Europea y particularmente Estados Unidos. Lo que los países latinoamericanos, Europa, China estamos viviendo es que la administración Trump es una administración muy complicada y en donde las cosas pueden cambiar de un día para otro. Desde esa perspectiva, la institución de los BRICS puede ser una alternativa relevante para China.